Dices que ya no me quieres, que no me soportas Dices que mucho me odias, pero no es verdad Sabes que soy de tu vida, quien más te da vida Sabes que yo soy tu hombre, que soy tu secreto Que soy tu final Si tú fueras pecadora, yo peco de amor por ti Porque con pasión te amo desde que te conocí Eres la luz de mis ojos, tú eres todo mi existir Dios sabe que yo te adoro y que lucharé por ti Si tú odias amor Ódiame, 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 pero no me dejes Si tú odias amor Ódiame, ódiame, ódiame y deja que te beses Si tú odias amor Ódiame, ódiame, ódiame y no te la deben ser Que aunque digan lo que digan Soy quien más te quiere Pecadora El que más te cuida Pecadora El que da es el alma El que te da suerte Soy el hombre De tu vida Pecadora Que bien guardadito se lo tenía Luz María Mañana mismo Bruno estará aquí conmigo viéndola bailar Va a esperar hasta mañana, don Genaro Sí, sí Quiero disfrutar el momento en que Bruno descubra Que su querida y transparente Luz María Es realmente una vulgar cabaretera Y lo mejor de todo es que ahora sí Se va a tener que casar con mi hija Porque sin tu verdadero amor Tenemos la oportunidad Solo espero que pienses En nuestro amor De corazón Que no me pinta y no me exija Ni explicación Hubieras visto la cara de Luz María Deberías pensó que nos íbamos a estrellar Ya me la puedo imaginar Y con eso que tú eres tremenda para manejar Porque, bueno Claro que tú no pensabas realmente en matarte, ¿verdad? Bueno, matarla a ella Sí Pero yo no me voy a morir hasta que Bruno sea mi esposo Y esa es mi última carta Si no logro separarlo de Luz María Sí voy a matar a esa mugrosa Luz María es muy atractiva Seguramente cuando Bruno sepa quién es Va a sufrir mucho Sí, realmente, señor Sabater Yo he visto al joven Bruno Demasiado enamorado de ella Sí, sí, le va a doler mucho Pero después de la desilusión Como hombre que es Querrá tener algún acostón con lucecita Y ya que lo haga Se le acabará la obsesión por ella Y se casará con mi hija Samantha Le voy a dar un extra Por su trabajo Muchas gracias, señor Yo ahora me retiro Y ya sabe que estoy a sus órdenes Está bien Vaya descubrimiento De veras estás enamorado de lucecita, Ricky Ay, no me digas Tú, tú estás enamorado Pues qué lástima Porque esa vieja va a ser para mí Sí, brinco si eras, Mechas Lucecita nunca te va a hacer caso Ah, si quieres apostar billetes Si quieres apostar A ver cómo te reviento A los hijos ¡Tranquilos, tranquilos! Estamos aquí pasando un rato de esparcimiento No vinimos a portarnos como salvajes, Mecha Mira, imbécil Déjala en paz ¿Entendiste? Billetes, billetes No te engañes de esa manera No es bueno, qué triste No se preocupe, mi doc Yo me voy para otro laredo Al fin de cuentas Tengo el método perfecto Para que Lucecita caiga En mis caras Gracias, Doc ¿Qué habrá querido de hacer con eso? ¿Que se crees infeliz? Tranquilo, Ricky, tranquilo No le eches a perder la noche, muñeca Salud, 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 mi querido Eduardo Salud, ¿por qué, Mechas? ¿A qué se debe tanta celebración? Que pronto Lucecita va a caer en mis brazos Pero de veras que no te cae el 20 a ti, ¿eh? Ya no te hagas el tonto, Mechas Mira, hijo Lucecita no te quiere Y no va a estar contigo Ni hoy Ni mañana Ni nunca Ah, sí Sí Pues, para tu mayor información Déjame decirte que Lucecita muy pronto Va a querer saber de mí Salud Los dos sabemos que Lucecita nunca le va a hacer caso a Mechas Así que, ¿para qué tomar en serio las provocaciones de ese buscapleito? Eso sí es cierto, mi Doc Claro Tampoco Lucecita va a fijarse en mí Pero me conformo que sea así como mi amor platónico Entiendo que te encanta, Lucecita Le gusta a todos Pero hay alguien que se derrite por ti Y no solo no está nada mal Sino que es muy buena persona ¿Quién? Una de las muñequitas ¿De veras no te ha dado cuenta, Ricky? ¿Cuenta de qué? Dulce está enamorada de ti ¿Dónde te habías metido, Luz María? Estábamos bien preocupadas Luego nos enteramos que fuiste donde Violeta ¿Pero qué? ¿Le dijiste que eras bailarina? No, todavía no Siempre pasa algo cuando se lo voy a decir Ya se lo iba a decir y hablaron del Instituto de Violeta en ese instante Ay, bueno, ¿y ustedes qué? Por si se les olvidó, les recuerdo que estamos trabajando, ¿no? Solo nos toca descansar a Lucecita y a mí Así que, ¡chu! ¡A trabajar! ¡Ay! A ver, a ver, ¿qué pasó, muchachas? No pueden dejar el lugar desatendido Miren, Eduardo Antonio ya está bailando y las mujeres están felices Pero los hombres también necesitan, miren, lo suyo ¡Ay, dale! ¿Cómo? ¡Va a ir! ¡A trabajar! ¡Órale! Ya se maquillaron Ya Qué bueno que nos dejaron solas porque quiero hablar contigo ¿De qué? ¿De los celos que me tienes porque mi show es mejor que el tuyo? Por favor, si yo soy mejor que tú Bueno, si tú crees eso, pues qué bueno Pero tú y yo no tenemos nada de qué hablar Es más, como llegué tarde, no voy a tomar descanso Mejor trabajar que estar con una víbora como tú Ya va A lo mejor necesitas desahogarte con alguien y... Pues aquí estoy, me puedes contar qué te dijo tu noviecito Bruno Ahora que sabe que eres una simple bailarina de cabaret ¿De qué hablas? Bruno aún no sabe nada ¿No? Pues, qué raro Qué raro porque yo lo vi afuera Afuera del nightclub Admirando el póster de las cuatro Bruno estuvo aquí ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué tienes? ¿Eh? ¡Bendiga! Suerte la de esos cuates que sí pueden ir a ver bailar a Lucecita Y yo aquí Mira, Bernie Qué lástima que yo no puedo atender un restaurante, ¿eh? Si no, yo me hubiera hecho cargo y tú te hubieras ido a ver a Lucecita, mano Pues sí, carnal, pero pues, sí El adiós estuvo aquí Tú no sabes atender el restaurante Y pues ya, mira Chale Lo que yo necesito en esta situación, ¿sabes qué? Sería un clon Sí, un clon, un clon Un hermano gemelo Imagínate, carnal Para que me ayudara y se quedara a atender el changarro Yo me pudiera ir a ver a mi reina Lucecita a bailar ¿Un hermano gemelo, dices? Abuelita, imagínate un gemelo ¿A poco no sería genial que yo tuviera un hermano gemelo? Es más, con decirte, Pancho, que a veces he soñado que tengo uno ¿En serio ya quieres casarte con mi hermana? Uy, si por mí fuera Ya me hubiera casado con Luz María desde hace mucho tiempo Desde que la conocí Guau, sería genial Porque así Romina y yo podríamos ir a vivir con ustedes Porque quiera que no, mi hermana va a tener que dejar de trabajar tanto Eso lo dudo Bruno, tú puedes hacer que ya estando casados Mi hermana deje de trabajar tanto O por lo menos que trabaje un rato Mira, yo sé lo importante que es para ella su trabajo, su profesión Y si me caso con ella es porque pienso aceptarla tal y como es Como hasta ahora, como vive, trabajando Bueno, pero sí nos llevarían a Romina y a mí a vivir con ustedes, ¿verdad? Me encantaría Pero Te soy sincero, yo no sé si podré llevarme a Romina Mi mamá nunca la va a dejar Nunca Pues ya está listo ¿Pero no crees que necesiten más cobijas? No, Lupe, por mí está bien Además, no creo que Violeta sea friolenta Ok, bueno, pues ya me voy Pero ya sabes, cualquier cosa que se te ofrezca, me hablan a mí Sí, muchas gracias, Lupe Lupe Sal Déjame a solas con mi hija Sí, señora Con permiso Así que embarazada ¡Eres una cualquiera! A mí no me vas a salir con ese cuento del embarazo, sea pretexto o no Y si te llegas a embarazar, te largas de esta casa ¿Oíste? ¿Y por qué doña Ángela no dejaría a Romina vivir contigo? Digo, si te casas y formas un hogar, sería lo ideal, ¿no? Bueno, lo que pasa es que mi mamá es una persona complicada, especial Pero si de todos modos tiene a Romina internada en un instituto ¿Qué más da? Se nota que ella no quiere estar cerca de su hija Entonces, ¿cuál es el problema? Es difícil de explicar Mi madre Tiene miedo de que a mi hermana le pase algo estando conmigo Porque ya una vez pasó Mi hermano gemelo Murió estando conmigo ¿En serio? Debe ser horrible que muera un hermano tuyo Y más tu gemelo Y peor estando tú presente Sí, más cuando Te culpan a ti de la muerte de tu propio hermano Tú mataste a tu hermano gemelo Tú, Bruno, eres el asesino de tu hermano Tú eres el culpable de la muerte de Bernardo Solo tú Tú eres el único culpable Tú tienes la culpa Tú ¿Y así que de veras has soñado que tienes un gemelo, Berni? Sí, carnal Idéntico a mí, pero más seriecito No tan locochón como yo Mira, qué curioso, ¿no te parece? Sí Sí, sí, sí Me parece algo extraño Bueno, ¿y qué más has soñado? Pues no, no más Me imagino que sueñoso Porque en el fondo Yo quisiera tener todas las cualidades que no tengo O sea, que mi gemelo del sueño sí tiene ¿Me entiendes, carnal? Porque mira Yo me lo imagino al chavo así Y se viste bien Un hombre de negocios Billetudo Cargado O sea, sueño Con mi gemelo ¿Qué es lo contrario a mí? Y me cae que no he bebido nada, ¿eh? Estoy loco, ¿verdad? Bastante Bastante loquito, ¿eh? Mira, ¿sabes qué? Olvídate de esa tontería De que tienes un gemelo ya Pues sí ¿Qué tontería? Como si pudiera ser cierto Que yo tuviera un gemelo La cuenta, por favor Ah, ¿cómo me chillas? Estoy ojo Cambiemos sobre el tema de conversación No me gusta hablar sobre la muerte de mi hermano No lo he superado del todo Sí, perdón No te quise molestar Pero no te preocupes Yo ya no te voy a preguntar nada más Sería buena idea que Luz María te atendiera Como especialista que es ¿No crees? No, Violeta Porque si le pido eso Ella va a pensar que yo la quiero como psicóloga Y no como mujer Ay, qué tontería Bueno Además hay más psicólogos en allá Sí, pero no tan buenos como mi hermana De cualquier manera Yo quiero a Luz María No como mi psicóloga Sino como mi esposa Échame la mano Para convencerla de que se case conmigo, sí Y si ella acepta Yo haría el intento con mi madre Para que deje a Romina ir a vivir con nosotros ¡Ah, claro! Voy a convencer a mi hermana Para que se case contigo Cuñada Eso que dices de Bruno Es solo para molestarme Lo estás inventando No, 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 no Yo no invento, Lucecita Te juro que vi a tu adorado Bruno allá afuera Y estaba acompañado de un señor No te creo nada ¿Y sabes por qué? Porque Bruno estaba conmigo fuera de la ciudad ¿Cómo iba a andar al mismo tiempo paseándose por aquí Enfrente del nightclub? Pues te estoy jurando que yo lo vi Lo vi y estaba admirando el póster O admirándote O te estás quedando ciega O te confundiste, Barbie Debiste ver a otra persona Yo puedo jurar que ese que vi si era Bruno Estaba allá afuera del Nike Maldita mi suerte ¿Por qué? Pues cómo por qué? Pues qué mala pata que Eladio se haya tenido que ir, hombre ¿No sabías bien que Eladio se iba una vez al mes a jugar dominó con sus amigos desde hace años? Pues sí, pero no debería largarse en estos días tan cargados, hombre Ese fue el trato que tú hiciste con él cuando lo contrataste Ahora te aguantas ¿Qué? Nunca te había molestado que fuera a jugar dominó ¿Ahora te molestas? Pues sí Pues antes no había conocido a Lucecita ¿Otra vez con Lucecita? ¡Oh! Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Sabes? Barbie me dijo que vio a Bruno afuera del nightclub ¿De cuál nightclub? Pues cómo de cuál, de este, Dulce Que estaba allá afuera viendo el póster de las cuatro ¡Órale! Yo también me asusté Pero Barbie dijo que eso fue en la tarde Y en la tarde Bruno estaba conmigo en el Instituto de Violeta Que eso seguro fue idea de la Barbie, nada más para molestar Sí, Barbie hace lo que sea con tal de fastidiarme Pero el caso es que para variar Yo no le he podido decir a Bruno la verdad ¡Ay, Dulce, no puedo! Siempre por una cosa o por otra, pero no puedo ¿Qué voy a hacer? No puedo seguir mintiéndole a Bruno Pero tampoco puedo decirle la verdad Porque por muchos pretextos que busque Que se hablaron del Instituto de Violeta Que se me interrumpió la Barbie Que sí, lo que sea La verdad es que tengo miedo de que Bruno me deje para siempre Pues ya entonces, pues ya está No le digas nada Es que seguir con la mentira solo alarga la agonía Además, no soportaría que Bruno se enterara de pronto por otro lado Mucho menos por Samantha ¿Vas a regresar a mí? No sé cómo, pero lo harás, Bruno, te lo prometo Ay, papá, me asustaste ¿Por qué entras así sigilosamente? Pues lo que pasa es que estabas distraída ¿Cuál es el problema? Ninguno Solo que me asustaste Está bien, está bien Discúlpame No lo vuelvo a hacer Pero entré así simplemente porque estoy feliz Pues yo no Así que si no te importa, déjame sola, por favor Tranquila, hijita Tranquila ¿Sabes? Yo puedo alegrarte la noche ¿Qué digo la noche? La vida entera ¿Y se puede saber haciendo qué? Si quieres saberlo, acompáñame ahora mismo Es noche, papá No importa Ven, te va a convenir Te tengo una sorpresa que te va a interesar mucho ¿Se puede saber qué sorpresa es? De momento, mi querida niña, te diré que ya sé el secreto de Luz María ¿Qué? Sí Te vas saliendo conmigo de aquí, muñeca Dinero no te va a faltar Tú debes ser nuevo aquí, ¿verdad? Sí ¿Y? Es que en este nightclub lo que el cliente se lleva cuando se va Es el recuerdo para pasar una noche virtual con la muñeca que quiera Pero solo eso Las muñecas de carne y hueso jamás nos vamos con ningún cliente Porque se ofenden los otros chicos Adorado ¿Cómo quisieras sacar de esto a Lucecita, eh? Te repito que ella no te va a hacer caso nunca, Ricky ¿En cambio, Dulce? No, 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 no Ya le dije que está equivocado, mi Doc Ahí sí que le falló la psicología, ¿eh? Dulce es solo una gran amiga mía Al igual que Reina Como quieres, ¿eh? Dime lo que quieres, pero es obvio que Dulce se derrite por ti No, mi Doc, no, no ¿Cómo cree? Dulce es mi gran amiga La mejor de mis amigas Podría ser así como... Como mi hermana Dulce, estoy inquieta y no sé por qué Dos tequilas, por favor Igual es porque tuve que regresar desde el rancho Con la tal Samantha Ay, pues sí, puede ser eso Porque me dijiste que había manejado como una loca, ¿no? Casi se matan en la carretera Y esa vieja está loca, de veras No, no, no No está loca Lo que pasa es que Samantha es mala Es realmente una mala persona Definitivamente algo malo va a pasar Lo presiento, amiga Algo muy malo va a pasar esta noche Júrame que es cierto lo que dices, papá Júrame que ya sabes el secreto de Luz María, dime Lo juro Entonces habla, dímelo Quiero conocer ese secreto, por favor, habla Háblatelo, ruego, no me hagas sufrir, dímelo Primero tienes que prometerme otra vez Que cuando te cases con Bruno Los dos se quedarán a vivir conmigo Por Dios, ya te lo prometí la vez pasada Pero si quieres que te lo prometa de vuelta, va Te lo prometo Por Dios, habla ¿Cuál es el secreto de la mugre psicóloga? Dímelo No te lo voy a decir Ay, papá, por Dios Mejor te lo voy a enseñar ¿Enseñarme qué? El secreto de Luz María Si el secreto de esta tipa se puede enseñar Debe ser algo concreto, ¿no? Dime una cosa, papá ¿Acaso el secreto tiene algo que ver Con una cárcel para hombres? No, 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 para nada Y deja ya de querer adivinar Espera y lo verás por ti misma ¿Acaso Luz María es madre soltera? Tiene un hijo, ¿es eso, verdad? Ya se tardó, Romina Igual ya estaba tan cansada por los nervios De todo lo que pasó durante el día Que se quedó dormidita ¿Y podemos subir a verla? Sí, por supuesto Pero antes quiero pedirte algo Algo muy especial ¿De qué se trata? Dime el nombre del novio de Romina Porque es evidente que tiene un novio, ¿no? Ni creas que te vas a salir con la tuya Si aún no tienes novio Y realmente inventaste lo del embarazo Para hacerte expulsar del internado Te salió el tiro por la culata Porque vas a regresar al Instituto Vallarta Y vas a seguir internada allí Y yo voy a pedir que no te dejen salir ni a la esquina Pero, mamá No vas a gozar de las libertades que dan ese instituto Yo como madre tengo derecho a pedir Que te limiten las salidas Incluso para esa playa Que hay detrás del internado Y así será Pues no me importa lo que hagas, mamá No me voy a quedar en ese instituto Voy a regresar a este rancho Porque no quiero a ese tipo viviendo aquí Y voy a vigilar que él no venga Yo soy tu madre Y el rancho de las Mercedes es mío Soy joven, pero no soy tonta, mamá Mi papá me dijo a mí antes de morir Que me dejaba la mitad del rancho a mí Y la otra mitad a Bruno Así que el rancho de las Mercedes no es tuyo No es tuyo y no puedes tener a ese tipo aquí No lo quiero en el rancho que fue de mi papá Y voy a vigilar para que no lo dejes entrar nunca más ¿Me oyes? ¿Sabes qué? Estoy harta de ti Ahora sí me agotaste la paciencia Y te voy a dar tu merecido Más te vale que mantengas el pico cerrado, Lupén Los hijos de Ángela no deben saber que estoy encerrado aquí Escondido en el cuarto de huéspedes No quiero cumplir mi amenaza de correrte Ay, señor Gregorio Si yo no estoy tan mensa, no se preocupe, ¿eh? Yo no le voy a decir a nadie que usted está escondido aquí Más te vale Porque lo creas o no Ángela y yo vamos a llegar a ser muy pronto Los únicos dueños de este rancho Nunca esperé que tú Mi única hija mujer La hija en que he depositado todas mis esperanzas Te opusieras a mi felicidad Pero ni creas que te vas a salir con la tuya A pesar de tus amenazas No voy a dejar a Gregorio Pues no lo dejes, mamá Vete con él, pero lejos de aquí Lejos del rancho Las Mercedes Es que no lo entiendes Este rancho era de mí, papá ¡Basta! Yo haré lo que me dé la gana Tú no me vas a decir cómo organizar mi vida Pero ¿sabes qué? Una más que me hagas Y te juro que te mando a un internado fuera del país Y no podrás ver más a tu hermano No, mamá, tú no me puedes hacer eso Claro que puedo Soy tu madre y tengo la patria potestad sobre ti Y ni Bruno Podrá impedir que te mande a un internado fuera del país Así que de ahora en adelante vas a hacer exactamente lo que yo te diga Pues yo no dejaré que ese tipo aprovechado se quede a nuestro rancho No, quiero que el tal Gregorio se vaya de aquí para siempre ¡Basta! Gregorio no es ningún aprovechado Él me ama, me ama Y no te voy a permitir que lo insultes, ¿me oíste? Y ahora te voy a dar tu merecido Pues no voy a aceptar a Gregorio ni aunque me mates a golpes, ¿eh? Muy bien ¿Tú lo has pedido? Voy a llamar a Bruno, mamá Te voy a castigar, Romina Y si le dices una palabra de esto a Bruno Te juro que te mando a un internado en el extranjero Y me encargo de que jamás vuelvas a ver a tu hermano Si me pegas Aunque yo no le diga nada, mi hermano se va a dar cuenta Pero tú crees que soy estúpida, niña Te voy a pegar Donde no pueda verse Pero por supuesto que vas a recibir tu castigo, niña malcriada Y así será hasta que aceptes a Gregorio Por favor, Violeta Dame el nombre del novio de mi hermana Yo sé que ustedes se han hecho buenas amigas Y seguramente Lo sabes Ay, Bruno Es que La verdad es que Romina no tiene novio Bueno, al menos no que yo sepa O sea, a mí nunca me ha contado que tenga uno Te felicito, Violeta Eres muy buena amiga Por no echar de cabeza a Romina Pero mira, ojalá que si mi hermana se va a meter en problemas graves Pues se lo digas al menos a Luz María Para que pueda ayudarla de alguna manera ¿Y qué tal si la del problema Quiero decir, la del posible embarazo No hubiera sido Romina Sino yo ¿Y por qué me preguntas eso ahora? ¿A ninguno de ustedes se le ha ocurrido pensar que Yo podría ser la que está embarazada y no Romina? No lo creo, Violeta En realidad, aunque Luz María esté físicamente lejos de ti Te cuida mucho Sin embargo, Romina, aunque tiene a su madre cerca Mi mamá no sabe cómo manejar a una jovencita Pobre de mi hermana Ojalá fuera como tú A ver si ahora Aprendes a respetar a Gregorio Y ya lo sabes Una palabra de más a Bruno Y te largas al internado en el extranjero Si Luz María no tiene un hijo Ni es casada Y tampoco tiene otro novio Entonces no adivino cuál puede ser su espantoso secreto Ten paciencia y lo verás por ti misma Aunque te aseguro que te sorprenderás Más de lo que esperas ¿Y tú crees que ese secreto, papá Sea lo suficientemente fuerte Como para que Bruno la deje? Por supuesto Te apuesto que en cuanto lo sepa Bruno No querrá volver a saber nada de Luz María Mendoza Ay, amigas Tal vez tuve muchos problemas durante el día Y me cansé de más Pero se me hace eterna esta noche, ¿no? ¿Para cuándo termine? Es que lo que pasa es lo que dices Lo reciente es más Porque tuviste que ir a ver a Violeta hasta el instituto Luego tuviste que ir al rancho de Bruno Y pues te tuviste que venir con la loca esa de la tal Samantha Ay, el rancho Las Mercedes y el instituto Vallarta Están como a dos horas de aquí, ¿no? Bien re lejos Sí, más o menos Pero no es eso lo que me agota Ni siquiera los sustos y corajes que pasé con la estúpida de Samantha Sino que como le dije a Dulce Presiento que algo malo va a pasar Ay, no, manita No traigas la mala suerte Ay, Dulcecita ¿Crees que el infeliz del Mechas, no sé Que intente hacerte algo? Si lo intenta, lo paro en seco Pero no creo que sea por ahí mi mal presentimiento No sé, es otra cosa Hola, chicas Hola, Muñe Déjeme solas, por favor Claro Ay, muñeca Yo sé que estás bien enojada Pero créeme Siento mucho haber llegado tarde Y otra vez no haber estado en el ensayo No, 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 párale No vine a hablar de eso ahora ¿Entonces? Te tengo una mala noticia ¿Qué cosa? Andrés fue herido en la cárcel En un pleito con otro reo No ¿Un cabaret? ¿A qué me haces venir a un cabaret, papá? Y en un barrio como este Ven, mira Aunque las cuatro tienen antifaz ¿Reconoces alguna de las bailarinas? ¿Luzmaría? ¿Esa cabaretera es la psicóloga Luzmaría Mendoza, papá? Luzma Luzmaría Por favor No me olvides Ven Luzma Te necesito, Luzma ¿Está muy grave? No, no, cálmate, cálmate Es que no me has dicho si está grave La verdad, Andrés está bien Ya me lo confirmaron Pero tenía que decírtelo ¿De verdad está bien? Sí, de verdad ¿Y se sabe por qué fue el pleito? Porque Andrés es muy tranquilo Es muy tranquilo, no lo niego Pero cuando le da un arranque de rabia Ya lo conoces Y ya lo has visto Por eso está en la cárcel Es cierto Cuando Andrés se deja llevar Puede ser muy agresivo Bueno, ya no te pongas triste Yo ya averigué con mi amigo el abogado Que me hizo el favor de ir Y me dijo que todo está bien Ay, muñeca Tengo que ir a verlo mañana mismo Está bien Pero te quiero aquí a tiempo para el ensayo ¿De acuerdo? Sí, sí, sí Te lo prometo Estaré a tiempo Muchas gracias, muñeca Ya sé que me aguantas mucho Pero algún día te voy a pagar Todo lo que haces por mí Sabes que eres como una hija para mí Pero llegas a tiempo, ¿ok? Sí Bueno, nos vemos Adiós ¿Qué pasó? ¿Te corrió? ¿Qué fue lo que te dijo muñeca? Pues no me dijo nada Solo me regañó por llegar tarde Bueno, pues tu mal presentimiento ya se cumplió Y pues no pasó gran cosa Ay, menos mal Eso espero ¿Esperas? ¿Y por qué? ¿Qué quieres decir? Es que sigo sintiendo que algo va a pasar No puedo quitarme esa angustia de la boca del estómago Algo malo va a suceder ¿Ahora me crees que al saber Bruno El secreto de Luz María La va a dejar? Gracias, papá Ay, no me imaginé que lograrías algo así ahora ¿Sabes qué? Ahora mismo voy a llamar a Bruno para que venga a ver Luz María no es psicóloga No es psicóloga Es una mugrosa cabareta Es una cabaretera Espera, Samantha Espera, espera Espera, hija Por el amor de Dios, espera Primero tenemos que hablar ¿De qué? Si lo que quieres es que te prometa que voy a cumplir mi trato contigo Tú sabes que lo voy a hacer No se trata de eso ¿Entonces? Vamos adentro y te explico todo Además De esta forma te vas a dar el gusto De que la cabaretera de mala muerte Luz María Mendoza Mejor conocida como Lucecita Tendrá que servir ella misma las copas para brindar Porque Bruno la va a dejar Sí, papá ¿Dónde está la cabaretera psicóloga, eh? Paciencia, paciencia Seguramente anda por ahí Muchachos, muchachos Pónganme atención Les encargo mucho el lugar Me voy porque tengo algo que hacer ¿Qué cosa tienes que hacer estas horas, muñeca? No seas metiche Y ponte a trabajar Yo sé mi cuento Yo nomás decía Ay, Lolita, Lolita Cállate la bocota, amiga No preguntes La patrona es la patrona Ya, pues, está bien No pregunto Bueno, me voy por atrás para que nadie me vea Y si alguien les pregunta por mí Dígales que me sentí indispuesta Me tuve que ir Sí, muñeca Y tú, Barbie, sigue atendiendo, mi reina Vámonos, Luis Ay, muñeca, muñeca Tarde o temprano me las vas a pagar tú, lindas Y juntas ¿Qué pasa, muñeca? ¿Qué pasa, muñeca? Andrés fue herido en la cárcel ¿Y ya le dijiste a Luz María? Sí, pero no tuve corazón y le mentí Le dije que no era nada grave ¿Pero y si es grave? No lo sé, Dulce Pero, ¿y entonces por qué le mentiste a Luz María? Es que en realidad no sé si es grave o no No tenía caso de angustiarla Sin saber qué pasa Pues sí, digo Entiendo tu punto de vista, pero ¿Y qué onda si le pasa algo? ¿Qué le vas a decir a Lucecita Si se llega a morir a Andrés? Ay, no, 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 no No me digas eso, no me digas eso Tú ya le mentiste y ni modo, pero ¿Para qué vas a hacer? No, pues me voy ahora mismo a ver a Andrés Así que procura estar cerca de Luz María Por cualquier cosa Yo te llamo Lue Y checa que atiendan bien el negocio Y aguas con la vara Está muy enojada conmigo Porque cree que favorezco a Luz María Y es capaz de hacerme una mal jugada Si sabe que no Ay, ya quiero ver a la cabaretera psicóloga Llámala, haz algo, papá Tranquila, todo hace tiempo Es que te juro que no me aguanto un momento más Ya estamos unos cuantos minutos No puedes esperar Ya la tenemos en nuestras manos La vamos a eliminar para siempre ¿Qué importancia tiene esperar uno o dos minutos Para el gran momento final? ¿Ves cómo es mejor actuar con calma Y no hacer planes descabellados Como las locuras que inventaste? Buenas noches ¿Cómo están por acá? ¿Qué desean tomar? No queremos tomar nada Queremos ver a Luz María La supuesta estrella del bar está de descanso No es verdad, muñequita Yo la vi bailar hace rato Bueno, porque dio su primer show Y pues ahora está descansando Al rato sale de nuevo Aunque yo Yo podría hacer una excepción con ustedes Y darle su recado Decirle que la buscan Gracias Ya Papá, déjala Deja que se vaya a buscar a Luz María Y a ver ¿Qué quieren que le diga? Solo que son dos admiradores O tal vez prefiere que le dé su nombre O sus tarjetas Dígale que está aquí No, no, no Solo dígale que la busca una amiga Nos gustan las sorpresas ¿Me entiendes? Está bien Gracias, permiso Oye ¿Por qué me callaste? Estoy que me muero Por empezarme a burlar de esa mujerzuela No seas tonta Si le dicen a Luz María Que Samantha Sabatera está aquí No va a venir jamás Tienes razón, papá Perdón Pero es que soy tan emocionada y feliz Ahora sí no hay impedimento Para que Bruno se case conmigo No, ninguno Es el trato que él hizo conmigo Y yo lo obligaré a que lo cumpla Si de veras mamá no te hizo nada ¿Por qué estás tan seria, Ramina? Dime la verdad Y si le dices una palabra de esto a Bruno Te juro que te mando a un internado En el extranjero Y me encargo de que jamás Vuelvas a ver a tu hermano ¿Por qué no contestas? Deberas, hermanito Mamá no me hizo nada Yo creo que estoy seria Porque me siento cansada Mal Por todo lo que nos pasó en el día A Violeta y a mí Bueno, en ese caso me voy Para que descansen No sabes, Bruno Cuánto te agradezco Que te preocupes por mí Ya sabes Cualquier cosa me avisas Claro que un buen regaño Si te mereces Pero si mamá se pasa Avísame Y ya sabes que mañana mismo Te regresas al instituto Las dos se regresan Sí, Bruno Buenas noches Buenas noches ¿De veras que tu mamá No te hizo nada? Ay, Violeta Me pegó hoy muy fuerte Pero es que si yo le digo Algo a Bruno Ya me va a mandar A un internado Fuera del país Me amenazó con hacerlo Y yo sé Que es capaz de cumplirlo Tenme al tanto de todo, Lupe Sé que Romina Se ha vuelto un poco rebelde Pero es lógico Tú ya conoces a mamá Ay, Bruno ¿Y a poco ya se te quitó El miedo a la señora? Fíjate que no era miedo A mi madre Sino a los chantajes Que ella me hacía Pero efectivamente Ya no caigo más En sus juegos Ahora La que me preocupa Es Romina Bueno, pero quieres Que te traiga un té Un café Agüita Un cafecito Está bien, gracias Ya es tarde Pero Ella está en el hospital Está de guardia Así que no creo Que le moleste Que la llame Me muero Me muero por oír La voz de Luz María Ay, se ve que estás Pero si bien enamorado Bruno ¿Para qué te lo voy a negar? Pues de verdad Ojalá que nada Impida Tu felicidad Cosme Pues con Luz María ¿No? Y que nunca Nunca te vayas a separar De ella No, Lupe Primero muerto Antes que separarme De Luz María Ay, amiga Ya quítate Esos malos pensamientos De la cabeza No atraigas La mala suerte No es cierto, reina Mejor no pensar Que va a pasar algo malo Ay, qué flojera Pero hay que ir a trabajar Y todavía falta El baile de todas Para cerrar Pues ni modo A darle Es Bruno Ay, reina No, espero que no Les haya pasado nada Ni a él Ni a Violeta Amiga, suerte ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo llegaste? Estoy bien Aunque ni crees Que Samantha ha cambiado ¿Eh? Luego te cuento Pero la venida a Miami Fue horrible Debí adivinar Que Samantha Estaba fingiendo Con su dichoso cambio Pero bueno Ya no hablemos Más de ella ¿Tú cómo estás? Ya sé que estuvimos Toda la tarde juntos Pero te extraño Te amo Yo también te amo, Bruno Y mucho Mañana temprano Voy a ir a Miami Y a ver si desayunamos juntos ¿No? Está bien Aquí te espero Adiós, mi amor Pues sí, Lupe Estoy perdidamente enamorado De Luz María Mañana sí le voy a decir Toda la verdad a Bruno Ya no puedo más Con mi mentira ¿Y tú qué, Lucecita? ¿No piensas salir? Ya iba Pues apúrate Allá afuera Hay dos personas Preguntando por ti ¿Por mí? ¿Quién? No me digas que otra vez El sangrón del Mechas Anda con sus onditas No Mi Mechitas Cada día se porta mejor Estas son dos personas Que no conozco Pero quieren que les lleves Dos martinis secos Están en las seis Bueno Ya voy Ey Se ve que el viejo Tiene lana ¿Y eso qué? Ay, sí Poquita Eso qué No está mal el show Pero que se acabe ya Por Dios Quiero que venga Luz María, papá Ya vendrá Ya vendrá, hija Voy a disfrutar ese momento Ah, no Eso me lo vas a dejar a mí Es mi momento Déjame a mí humillar primero a Luz María Se va a arrepentir de todo lo que me ha hecho papá Así que psicóloga, ¿no? Mugre bailarina de sexa La voy a hacer pedazos Te lo juro Dulce, dulce, dulce Espera Eh, tenemos que platicar, ¿sí? Vamos Chocolaté Chocolaté Mantecao Chocolaté Mantecao Ponte listo Que te roban el mandado Chocolaté Mantecao Ponte listo Que te roban el mandado Gracias Salen dos martinis para la mesa seis Ahora sí está súper lleno, ¿no? Hasta el tope Seguro vamos a cerrar tarde Ay, me hablan, hay días así Chamba es chamba Llevo hasta la mesa seis Dale ¿Listos? Aquí tienes Venga Ya viene papá Por Dios, mira nada más que pinta La de una cualquiera Dí que este era tu secreto, cabaretera de quinta Pero ella llora Y le dice pecadora Y la traen de boca en boca sin parar Cuando es otra la verdad Pero ella llora Y le gritan pecadora Cuando su único pecado ha sido mal Y yo soy esa quien le dice pecadora Y ella llora Y yo soy esa quien le dice Y yo soy esa quien le dice Y yo soy esa quien le dice Y yo soy esa quien le dice